En la tormenta hubo la hora de chapa en el barrio de un vecino de la calle 202 y acá en el barrio Bicentenario, bueno, te están viendo que se cayó un árbol. Y bueno, más que nada el problema que tenemos en el barrio es el tema de las calles. Las calles 137 que entra el colectivo hace dos años que está entrando el colectivo a los barrios y se rompió toda la calle, hay que arreglar la entrada de todo el barrio, la entrada de los barrios está un desastre, que hay que hacer arreglo de las calles. Estamos pidiendo, ya pidimos por nota Loma Aburro sobre la calle 200 que ya presentamos como tres notas al municipio, a la delegación y hasta ahora no tenemos respuesta de arreglo de Loma Aburro, pues los autos pasan muy fuerte. Se pidió también una paradita de colectivos sobre 202 y Jaureche, ya se presentó cuatro notas a la municipalidad, a Casimiro y todavía no tenemos respuesta ni en la municipalidad ni en la empresa Casimiro. Volviendo al tema de la tormenta de ayer, digamos, ¿hay inundaciones también acá en la zona o no? Sí, sí, tenemos inundaciones que también tengo entendido que en el barrio Sol de Misiones también hubo casas afectadas por la tormenta y acá en el barrio también hubo el tema del agua. Sobre la calle 200 también tenemos las bocas tormentas que nos dieron abasto y se inundó toda la avenida. ¿Esto pasa cada vez que hay tormenta o sobre la tormenta? Cada vez que hay tormenta tenemos problemas de inundaciones. Que viene también otro problema que tenemos, tenemos la plaza ya 17 de junio, que viene toda la tierra de arriba, viene todo y queda todo estancado sobre la plaza, sobre las calles, las avenidas ahí, queda toda la tierra estancada. Y tenemos varios problemas. Hace cuatro años que estamos un poco descuidados en el barrio por el municipio. O sea, tampoco le quiero echar la culpa a este gobierno que entró ahora, pero el gobierno anterior jamás la vida se acercaron a ver el barrio, a caminar los concejales ni el intendente. Se acercó a ver el problema del barrio. Ahora estamos esperando a que pase la fiesta. Bueno, ahí nos queremos acercar a todos los presidentes de todo el barrio para hablar con el intendente. A ver qué se puede hacer, cómo podemos colaborar con la municipalidad para que se arreglen un poco las calles. Porque ahora en marzo empiezan las clases y no sé si van a entrar los colectivos al barrio. Encima la calle más afectada, la 137, que entra la línea 91. Y la gente de sueldo de emisiones necesita el colectivo.